Este es el resumen de noticias con Sarai Hamburgo. Este lunes 26 de agosto del 2024 arrancó el ciclo escolar 2024-2025. Regresan a clases más de 150.000 alumnos en educación básica. La ceremonia de arranque se realizó en la Escuela Primaria Guillermo Valle Gómez, en la ciudad de La Paz. El sistema municipal DIF La Paz fue beneficiado con una importante donación por parte de la cadena comercial Oxxo, recibiendo un apoyo de alrededor de un millón de pesos en insumos y aparatos ortopédicos. Para fortalecer el sector servicio a través de una mejor atención a locales y visitantes, la Secretaría de Turismo y Economía llevó a cabo una capacitación, calidad en el servicio, estándares de calidad y trabajo en equipo a personal operativo y administrativo de Guerrero Negro en el municipio de Mulegé. La construcción del camino que une a las comunidades de Valle Tortugas y Punta Eugenia es un compromiso que hoy avanza gracias a la suma de esfuerzos del Gobierno de la República y el Gobierno de Baja California Sur. La suma de voluntades con organizaciones civiles de carácter altruista es uno de los esquemas prioritarios para el Gobierno de Baja California Sur, desarrollando acciones de salud que mejoran la calidad de vida de las personas vulnerables, señaló la presidenta honoraria del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Patricia López Navarro, al inaugurar este fin de semana jornadas de cirugía gratuitas de mano en el Hospital General de Cabo San Lucas. Se realizó en el Centro de Convenciones de la Ciudad de La Paz el evento Abueleando, con la participación de la presidenta del DIF en Baja California Sur. Al evento asistió el gobernador Víctor Castro Cosío. Sigue la información actualizada en Sudcalifornia Hoy, a través de la señal que nos une.